Por supuesto, otro jugador que ya tenéis que tener claro, ha quedado más que sentenciado y lo vimos precisamente ayer frente a la América, es Odriozola. Tal y como os he venido informando en los últimos vídeos en Jotar al Madrid, en la actualidad, en los directos, todo ese tipo de cosas, bueno, pues ya os estaba comentando que efectivamente Odriozola estaba siendo superado e iba a ser superado por Vinicius Tobías y que muy probablemente no estaba siendo tan importante como a él le hubiera gustado, por lo menos no está dentro de las prioridades de Ancelotti. Bueno, pues efectivamente no tuvo ni un solo minuto y ya lo único que me queda ver y pensar es que muy probablemente el jugador una vez más se va a quedar fuera de las posibilidades de entrar dentro de los planes del Real Madrid. Así que bueno, pues en ese sentido veremos a ver qué sucede, veremos a ver qué pasa, pero Odriozola en mi opinión no sé si tendrá idea de salirse. Efectivamente se ve que no tiene hueco en el Real Madrid o no, pero honestamente creo que no tiene absolutamente nada garantizado. Así que, como digo, no hay más que esperar. Ahora mismo Vinicius Tobías lo está haciendo muy bien. Carvajal es teóricamente el primero de espadas, o sea que en un momento dado va a ser el que ocupe el primer puesto en el once titular de Ancelotti y Odriozola pues nada, tendrá que buscarse la vida o esperar o ver a ver mejores soluciones, opciones. Recordad que el mercado sigue abierto y que aunque la pretemporada haya empezado, todo sigue igual en ese sentido. Es decir, que un jugador puede abandonar el Real Madrid o, por el contrario, el Real Madrid puede fichar a algún jugador. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con Odriozola y si su suerte cambia en los próximos días o por el contrario se queda exactamente igual. ¡Gracias!